Así es como han quedado las nuevas canastas del pabellón deportivo de Valsequillo. Continuamos como pueden ver con las distintas demandas que tenían los clubes a lo largo de todo este tiempo. Poco a poco hemos ido actuando en cada una de las disciplinas que tenemos en el municipio. Ahora toca baloncesto como pueden ver con el recambio de esas canastas que cumplen con toda la normativa porque así lo exige la nueva categoría. Unas canastas que se colocan a petición del club. Unas solicitudes que se realizan en reuniones como estas que ha tenido lugar esta semana para hacer balance del trabajo que se está haciendo en materia deportiva en la localidad. Para dar cuenta de todo lo que llevábamos haciendo a lo largo de este año en las instalaciones deportivas de nuestro municipio que como bien digo eran demandas que tenían pendientes y se han ido poco a poco ejecutando. También en esa reunión era importante ver todo lo que era la subida de esas subvenciones de cara al año que viene unificar criterios y puntos evaluables con unas distintas bases que permitieran pues esa subida a los distintos clubes. Un trabajo en coordinación con los clubes deportivos del municipio que busca seguir fomentando el deporte base y el deporte en la naturaleza en Balsequillo.